De que están duros y son los más que tienen No me dan fuerza, a ustedes no les conviene Quieren frontearme, pero no pueden, no pueden, no pueden Muchachos ronquen, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito Con hace puti verán como los derrito Los míos son mucho y los de ustedes son poquitos Habrá paso, llegaron los favoritos Ronquen, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito Con hace puti verán como los derrito Los míos son mucho y los de ustedes son poquitos Habrá paso, llegaron los favoritos Arcángel